De mamá aprendí lo mejor. Amor infinito, fortaleza e independencia. Pequeños detalles de la vida que nos unen en un lazo irrompible. Ahora ambas somos consultoras de natura, compartimos alegrías y experiencias. Y mientras andamos juntas este camino, ella no deja de sorprenderme e inspirarme. No para ser una super mamá, sino una madre real. Porque así es, perfecta e increíble.